Tabasco requiere una profunda reforma política, Arturo Núñez. Se reúne con el dirigente del PAN, Jorge Ábalos Ramón. El gobernador electo aseveró que la entidad necesita de un cambio político importante de gran calado, el cual debe llevarse a cabo con la participación de todas las fuerzas políticas. El encuentro con Jorge Ábalos Ramón, para establecer bases de entendimiento, diálogo y colaboración en pro del Estado. Villahermosa, Tabasco, 6 de agosto. Tras destacar la urgente necesidad de una profunda reforma política en la entidad, el gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, manifestó que en su momento se reunirá con todas las fuerzas políticas para avanzar en ese tema, el cual se concretará en reformas de ley y en una nueva relación con los partidos. Lo que se pretende es un cambio político importante de gran calado en el Estado, para lo cual se requiere de todas las fuerzas políticas, aseveró durante un encuentro amistoso con Jorge Ábalos Ramón, dirigente estatal del Partido Acción Nacional, PAN. En ese sentido, Arturo Núñez comentó que esta fue la oportunidad para iniciar un diálogo fructífero de lo que ha de ser en su oportunidad la relación que sostendrá el gobierno que encabezará a partir del próximo 1 de enero con el Blanquiazul y los demás institutos políticos. Aunque no se trató ningún acuerdo formal, se avanzó en establecer bases de entendimiento, diálogo y colaboración, cada quien desde su respectiva función, indicó el mandatario, quien precisó que sobre todo, se coincidió en el propósito común de servir a Tabasco y de mantener una relación que sea fructífera para el desarrollo estatal. Al atender a medios de comunicación que atestiguaron la reunión, el gobernador electo comentó que durante su estancia en la capital del país sostuvo un encuentro con el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, de lo cual derivaron algunas reuniones que en breve se llevarán a cabo. En ese sentido, adelantó que en dichas reuniones con funcionarios de esa dependencia federal se le informará sobre el panorama fiscal para Tabasco para 2013 y los recursos que podría recibir para impulsar su progreso, lo cual no servirá para hacer un ejercicio de perspectiva sobre cuál será el comportamiento de las finanzas públicas los próximos seis años. Luego de expresar que la próxima semana buscará al gobernador Andrés Granier para dialogar sobre diversos temas relacionados con el desarrollo estatal, el gobernador electo resaltó la importancia de que los diputados federales gestionen recursos para la conclusión del Plan Hídrico de Protección contra Inundaciones, así como para impulsar los programas de investigación y docencia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y quiero agradecerme a Jorge Ábalos, el presidente del Partido Acción Nacional de Tabasco, su iniciativa para que pudiéramos tener esta convivencia amistosa, un tanto informal, el día de hoy, y sin embargo fue la oportunidad para iniciar un diálogo muy fructífero de lo que ha de ser en su oportunidad, cuando me corresponda hacerme cargo de la titularidad del Poder Ejecutivo como gobernador del Estado, de la relación del gobierno del Estado de Tabasco con el Partido Acción Nacional, representado por el licenciado Ábalos y por los secretarios general y electoral, ¿verdad? Sí, así es. La dirigencia estatal del PAN, no tratamos ningún acuerdo formal, pero sí avanzamos en establecer bases de entendimiento, de diálogo, de colaboración, cada quien en su responsiva función, a mí como gobierno, a ellos como oposición, sin embargo coincidiendo en el propósito común de servir a Tabasco y de mantener un diálogo que sea fructífero para ese propósito.